Ok, entonces ahí tenemos, poema, es el eco de la melodía del universo, ahí se me saltó una E, en el corazón de los humanos. Los elementos de un poema, y esos elementos ustedes ya los hemos visto en estos días, durante estos días. No me aparece todavía en pantalla, ahí está, elementos de un poema. Verso, que es el conjunto de palabras que tienen cierto ritmo y cierta rima. La rima, que es la repetición de sonidos iguales o semejantes al final de los versos. La estrofa, que es un conjunto de palabras que tienen ritmo y rima. Sentido figurado, es un significado diferente que adquieren las palabras gracias a la imaginación y a la creatividad. Es la interpretación personal que se le puede dar a las palabras, por ejemplo, cabellos de oro. No quiere decir que los cabellos son de oro, sino que son cabellos rubios. Y tenemos la simil, que es la comparación entre las cosas. Por ejemplo, tu rostro es como un bello jardín. Lo que le está diciendo ahí es que el rostro es tan bello como un jardín. Ahora bien, vamos a ver y a escuchar este video y quiero que ustedes pongan mucha atención. El primer poema se llama El viento en la isla y es de Pablo Neruda. ¿Escuchan? El viento es un caballo, óyelo como corre, por el mar, por el cielo, quiere llevarme. Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos, por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos. Todo es ronda, de Gabriela Mistral. Los astros son ronda de niños, jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular, ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando a la tierra a abrazar. La rama, de Octavio Paz. El barquito de papel, de Amado Nervo. Con la mitad de un periódico, hice un barco de papel. En la fuente de mi casa, le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico, sopla y sopla sobre él. Buen viaje, muy bien, buen viaje, barquichuelo de papel. Alegría. Este es un poema de William Blake. No poseo nombre, pero nací hace dos días. ¿Cómo te llamaré? Soy feliz, me llamo Alegría. Que el dulce júbilo sea contigo, bonita alegría. Dulce alegría de apenas dos días, te llamo Dulce Alegría. Así tú sonríes mientras yo canto. Que el dulce júbilo sea contigo. Canción de cuna, de Rosario Castellanos. ¿Es grande el mundo? Es grande, del tamaño del miedo. ¿Es largo el tiempo? Es largo, largo como el olvido. ¿Es profunda la mar? Pregúntaselo al náufrago. El tentador sonríe, me acaricia el cabello y me dice que duerma. Campo amor, de Rubén Darío. Este del cabello cano, como la piel del armiño, juntó su candor de niño con su experiencia de anciano. Cuando se tiene en la mano un libro de tal varón, abeja es cada expresión que volando del papel deja en los labios la miel y pica en el corazón. El mar, la mar, de Rafael Alberti. El mar, la mar, el mar, sólo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la merjada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? ¿Qué es poesía? De Gustavo Adolfo Becker. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Y el último, a la orilla del camino, de Antonio Machado. A la orilla del camino hay una fuente de piedra y un cantarito de barro, glu glu, que nadie se lleva. Espero que te hayan gustado estos poemas. Suscríbete al canal y visita www.padresenlescuela.com Ok, entonces tuvimos casi 11 poemas pequeños en los que ustedes pudieron escuchar la forma en que se va leyendo un poema. Y también que en esos poemas encontramos rima, encontramos los versos bien marcados. Y ahí tenemos un ejemplo. Tenemos Alegría de William Blake, que ella ya se lo leyó. No poseo nombre, pero nací hace dos días. ¿Cómo te llamaré? Soy feliz, me llamo Alegría. Si ustedes se fijan, ya tenemos una rima entre días y alegría. ¿Qué es el dulce júbilo? Que el dulce júbilo sea contigo, bonita alegría. Dulce alegría de apenas dos días. Ahí tenemos otra vez la misma rima. Te llamo dulce alegría. Así tú sonríes mientras yo canto. Que el dulce júbilo sea contigo. Y tenemos también Campoamor, este del cabello cano, como la piel del armiño, junto su candor de niño, con su experiencia de anciano. Cuando se siente en la mano, un libro del tal varón. Aveja es cada expresión que volando de papel deja en los labios de miel una pica en el corazón. Entonces, yo les traigo estos poemas no para que ustedes hagan los mismos, sino para que vean que hay similitud en todo lo que hemos visto. Es decir, que tenemos rimas, tenemos estrofas, tenemos versos. Y recuerden que ustedes hoy tienen que trabajar en esto. Tenemos este de barquito de papel. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel en la fuente de mi casa. Le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico. Sopla y sopla sobre él. Buen viaje, muy buen viaje. Barquín, lluelo de papel. Entonces, también, en la forma en que usted va leyendo, este poema es también importante para el video del día de hoy. En el mar, la mar. El mar, la mar. El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste padre a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la merjada. Me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Y creo que este es dos de los últimos. La rama. Canta en la punta del pino un pájaro detenido. Trémulo sobre su trino. Se yergue flecha en la rama. Se desvanece entre las alas. Y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva. En una nota amarilla, alza los ojos. No hay nada. Silencio sobre la rama, sobre la rama quebrada. Y tengo la última. Todo es ronda. Los astros son rondas de niños jugando la tierra a espiar. Los trigo son tallos de niñas jugando a ondulario a ondular. Los ríos son rondas de ríos jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas jugando la tierra a brazar. Todos estos se los leyeron ahorita en el video que acabamos de ver. Ahora, muy bien. Quiero que ustedes tengan en cuenta algo que tiene que también, tiene mucho que ver con lo que ustedes van a hacer. Entonces, yo ahorita les voy a compartir. Yo sé que muchos han visto este video que vamos a ver ahorita. Es un tanto gracioso, pero no quiero solamente que se fijen en lo gracioso, sino que se fijen también en los animales del niño y lo que él hace y ante él declama. De las madres, Maradonio nos va a recitar un poema. ¡A la madre! No, 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 no. Si te vas a enojar, así déjalo. No, 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 pa. Ese es el título del poema que nos va a recitar Maradonio. Ah, ok, 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 ok. A la madre, hoy en su día le canto con alegría, brindando y festejando con agüita de sandía. Madre, por mí estuviste puje y puje todo un día. Te quedaron las caderas muy chuecas y muy vencidas. Es por eso, madre mía, que te recito en tu día. ¡Bravo! No, no te preocupes. No la oigo, profe. No la oigo. No la oigo. El micrófono. ¡Bravo! ¡No la oímos! ¡No la oímos! ¡No la escucha! Ay, perdón, es que apagué el micrófono para que ustedes escucharan mejor el video. Bueno, les decía yo que esta es una parte de lo que es exponer su poema. Ustedes tienen que tener además, ustedes tienen que utilizar sus manos, utilizar la expresión facial para poder decir este poema. Les decía yo que ayer ya recibí uno de los videos y quiero saber si el autor me da el permiso para poder exponer su video. Solo si el autor lo permite, si no, no. ¿José? Estoy esperando a José que me responda. Sí, él me da permiso para exponerlo. Entonces, bueno, entonces, José ya envió su poema el día de ayer y ahorita yo se los voy a compartir. Solo permítanme que quiero, por aquí, quiero compartirles desde mi celular este para que ustedes lo puedan ver completo. Permítanme. Permítanme. Compartir y compartir pantalla. Entonces, yo les voy a ver si puedo yo compartir el video. Creo que no lo van a escuchar. ¿Escuchan el video? ¿No? 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 No, pero, 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 solo... Ay, qué lástima. Ay, qué lástima. No lo descargué el día de ayer. No lo descargué lastimosamente. Entonces, bueno, se los debo. No lo comparto por WhatsApp porque es una idea original de él y entonces yo no sé. No, ni modo, no pudimos escucharlo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a volver a lo... Ok, gracias, mi amor. Hoy le tengo a leer sobre mi poema. Hoy le voy a recitar mi poema. Mi poema se llama Maravillosa Naturaleza. Y empieza así. Cielo azul inmenso como el mar extenso. Sus calmeras altas que se mueven con el viento. El sol caliente y sus arenas ardientes. Sus hermosas flores de muchos colores. Hasta ahí llega, profe. Gracias, gracias. Un aplauso. Bravo. Muy bien, José. Entonces, ya tenemos un poema realizado. Y eso es para que ustedes vean que ustedes tienen que ir trabajando en él. Díganme. ¿Alguien me decía algo? Vamos a salir. Ok. Ok. Entonces, vamos a continuar con la clase de hoy, mis amores. Ya... Ya eso era parte de los ejercicios que teníamos para hoy. A ver... Ya lo de hoy, ya... Eso... Acuérdense que eso lo tienen que enviar el día de hoy por la tarde. Ahora... Vamos a el poema que ustedes deben de leerle a su mamá o a su papá y que en este momento lo van a escuchar de mi parte. Doña Primavera. Doña Primavera viste que es primor. Viste en limonero y en un naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salir a encontrarla por esos caminos. Va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera de aliento fecundo. Se ríe de todas las penas del mundo. ¿Qué va a encontrarlas junto de las fuentes? Dejo dorados y cantos ardientes. De la tierra enferma en las pardas grietas. Enciende rosales de rojas piruetas. Pone sus encajes. Prende sus verduras. En la piedra triste de las sepulturas. Doña Primavera de manos gloriosas. Haz que por la vida derrame muchos rosos. Entonces... Ay, me senté dos. Aquí me faltan dos. No cree que al que le hable de las vidas ruines, cómo va a toparlas entre los jazmines. Rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exhortación. Este poema es de Gabriela Mistal. Ahora, muy bien. Ustedes ya saben qué es lo que continúa. Luego que usted ha hecho la lectura a uno de sus parientes, usted va a preguntarle cómo usted lo hizo, si tuvo expresión, si se expresó. Acuérdense que un poema no se lee como un cuento. ¿Verdad? El poema se lee muy distinto a un cuento. Además de eso... Me equivoco a leer varias palabras. A veces me olvido de cambiar el tono de voz, de hacer pausas, como cuando encuentro un punto, una coma. Leo la mayor parte de las palabras sin equivocarme. Y si usted está en verde... Recuerde que esta tablita usted no la copia. Le vuelvo a recordar. Esta tablita usted no la copia. Lo que hace es el circulito del color en el que usted está. ¿De acuerdo? Cambio el tono de voz y hago pausas cuando encuentro un punto, una coma. Leo casi todas las palabras sin equivocarme. Ahora, estas son las preguntas que debemos contestar el día de hoy. ¿Cómo viste, doña Primavera? Ok. La primera pregunta que vamos a responder ahorita. Exactamente. ¿Cómo viste, doña Primavera? No, sin ningún problema. ¿Cómo viste, doña Primavera? ¿Cómo viste, mis amores? Vamos a ver. ¿Viste, por favor, en limonero y en arango? ¿Viste, primor? ¿Viste, primor? ¿Viste, limonero? ¿Viste, primor? ¿Viste, limonero? ¿Viste? Muy bien. Ahora, lo siguiente. Ah, me falta ahí todavía. Me falta ahí todavía. En esta, me falta. ¿Qué más? Lleva por sandalias unas anchas rojas. Una ancha roja y por calabanas unas anchas rojas. Y el siguiente es... Y por calabanas muchas rojas. Muy bien, esa sería la respuesta de la primera pregunta. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda. ¿De qué se ríe Doña Primavera? ¿De qué se ríe Doña Primavera? Se ríe por las penas del mundo. Se ríe por las penas del mundo. Muy bien. Número dos. Se ríe. Se ríe por las penas del mundo. La número tres. ¿Cómo es Doña Primavera en su forma de ser? No cree al que le hable de la vida ruine. Un poquito más fuerte, mi amor. No cree al que le hable de la vida ruine. No cree al que le hable. Además de eso, nos da una información adicional en el segundo y en el tercero y en el cuarto verso. Dice, va loca de soles, loca de trinos. Doña Primavera de aliento secundo se ríe de todas las penas del mundo. Me indica que Doña Primavera es alegre. Alegre en ambos puntos. ¿De acuerdo? Porque dice que va loca. Significa que ella es feliz. Y dice, ella se ríe de todas las penas del mundo. Ahora, el número cuatro. ¿Por qué a muchas personas les gusta la primavera? Porque todos los árboles están repletos de hojas y los parques llenos de flores. Muy bien. Muy bien. Y la siguiente. La siguiente pregunta. ¿Qué otra estación del año, verano o invierno, te gustan más y por qué? Ya eso ya queda a decisión de cada uno, responderla de la forma que ustedes tengan. ¿De acuerdo? ¿Puedo avanzar? Sí. 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 Vamos a la página número 90. Arrecifes hondureños atacados por el cambio climático. Dentro de, ¿qué? Ya nueve minutos se nos va a acabar la cuenta y ustedes recuerden que nos volvemos a conectar para la segunda sesión. Vamos a buscar en nuestro libro de lectura. Esta lectura de hoy, vamos a ir al índice. Dígame. Dígame, mi amor. Ya lo tengo yo lista. Ustedes la tienen que buscar. Y vamos a, a partir del título, vamos a responder estas cuatro preguntas. ¿Qué me da la información del título? ¿Alguien que me lo diga? Yo sé. Dígame. Vamos a ver. De los arrecifes de Honduras. De los arrecifes de Honduras. Muy bien. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías otra cosa? De los problemas con los arrecifes de Honduras. De los problemas con los arrecifes de Honduras. Muy bien. Dígame, Kei. De los arrecifes de Honduras. Búsquelo en su libro de lectura. Recuerden que no le doy la página, no porque no sepa cuál página es, sino porque usted debe de aprender a utilizar el índice. ¿De acuerdo? Ayer lo hicimos, mira. Vamos a ver. La segunda pregunta. ¿Alguien sabe sin leer el texto que es un arrecife? Los arrecifes de Honduras. Los arrecifes de Honduras. Los arrecifes de Honduras. Creo que yo ya encontré en la página. En la vista de los peces que está abajo del barco. Voy a escuchar a Wilmer, mis amores. Los arrecifes de Honduras son más de 4.000 especies de peces. 3.000 especies de coral y miles de otras plantas. Muy bien. Recuerden que estas preguntas las debemos de contestar sin leer el libro todavía o sin hacer la lectura. Ahora, ¿qué es el cambio climático? Tanto que hemos hablado del cambio climático ahorita, ¿qué es el cambio climático? Se llama cambio climático a la variación global de la Tierra. Tranquilos, que no se escuchan porque están hablando varias a la vez. Voy a escuchar a José. Es donde se presenta el clima en variaciones como ser temperatura, viento, lluvias y huracanes. Muy bien. Ahora, ¿alguien más? ¿Qué son los corales? ¿Alguien sabe qué son los corales, Camila? ¿Sabes qué son los corales? Los corales son hermosas plantas que están debajo del mar. Dice Gabriela que los corales son hermosas plantas que están debajo del mar. Bueno, recuerden que estas preguntas son sí. Me parecen bastante a la... Dígame, Kalev, lo escucho. Los corales se parecen bastante a las piedras morfas. Muy bien. Ahora, estas preguntas yo siempre las contesto con lo que yo sé del tema. Hasta ahorita vamos a empezar a hacer la lectura. Vamos a iniciar con la lectura y todo el mundo tiene que tener listo su libro porque en cualquier momento le toca a usted leer. Kalev, tenemos cinco minutos para hacer la primera lectura y luego nos conectamos de nuevo. Empiece Kalev. Kalev va a iniciar con la lectura. Profe. No tiene ahorita. Ya se lo pongo en la pantalla, mi amor. Sí, sí, por favor. Profe. Ya se lo voy a poner. Ahí está. ¿Cuántos días? Dígame, mi amor. Ahí está. Yo, el mío lo tengo. Bueno, no importa. Ahorita se los estoy compartiendo. Puede empezar, Kalev, con la lectura. Rotán, Isla de la Bahía. La problemática del cambio climático global impacta negativamente y en forma irreversible. En los arrecifes de coral hondureños su salir no es lo mejor. Hay algunos en situación crítica, por lo que Uger formaba acciones en busca de proteger cobertura del coral vivo, según el informe de avance de los países de arrecifes mesoamericanos 2014. Muy bien. Siga, Bayonet, con la lectura. Bayonet. El sábado 3 de mayo, las autoridades de la Iniciativa Arrecifes Saludables y el Instituto de Recursos Mundiales mostraron los resultados de un estudio que fue desarrollado e implementado usando 22 indicadores. Estandarizados. De manejo en siete áreas temáticas, investigación, educación y concienciación, áreas protegidas marinas, temas marinos globales, pesquería basado en el ecosistema y saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Este estudio indica... Este estudio indica que en las islas de la bahía está la mayoría de arrecifes de coral hondureños. 20% de Islas de Cisne y Cuyamel o Moa de las APM de Honduras tienen planes de manejo actualizados, mientras que la mayoría de 60% tienen solo planes parciales. Muy bien, síganme con la lectura, Stacy. El remanente del 20% no tiene clases de manejo ningún. La APM tiene personas y equipos adecuados y la mayoría del 90% de personas y equipos inadecuados. Muy bien, síganme la lectura, José. Las autoridades hondureñas enfatizan en el cumplimiento del artículo 31 del Acuerdo Ejecutivo 002-2004, el cual prohíbe la captura de peces de los arrecifes, a menos que se encuentre con el respectivo permiso oficial. Adicionalmente, se menciona que los peces loros podrán ser objeto de regulaciones específicas dentro de la nueva ley de pesca, la cual aún está en etapa de análisis en el Congreso Nacional. Todo esto para mitigar, de alguna forma, la destrucción del arrecife de coral.